¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ocho y media en punto. Arrancamos este Telenoticias 2. El grupo Radio Televisión Canaria ha sido objeto de un ataque informático a lo largo de la jornada de hoy. Con lo que este informativo podría haberse ligeramente afectado. La situación no ha tenido incidencia en las producciones externas, pero sí en los servicios informativos. Pero gracias al trabajo de los compañeros, las compañeras de todo el archipiélago y en especial del Departamento de Sistemas, hemos podido arrancar este informativo tras un ataque que afecta gravemente a nuestros equipos de trabajo. Y vamos ya con las noticias de este día. Estamos en Pleno Puente, 7 de diciembre, día de compras. Y nos hemos encontrado hoy con una imagen que se está convirtiendo ya en habitual cada vez que se acercan las fechas navideñas. Largas colas en la llamada gasolinera de la suerte en Granadilla, el sur de Tenerife. Estas personas han esperado casi dos horas para comprar un décimo. Muchos turistas y visitantes no se quieren ir sin probar suerte. Las terminaciones favoritas, el 13, el 5 o el 9. Una hora más o menos en cola y la que quedaba. Vengo desde Fuerteventura, llevo tres años seguidos y a ver si me toca algo. Se me metió en cabeza el 56, el 56, llevo tiempo ya, digo pues el 56. Y ya les decimos, estamos inmersos en este puente de diciembre con una ocupación que rosa el 90% y que viene espoleada sobre todo por la llegada masiva de turistas extranjeros. Laura Montano. Este puente, la ocupación hotelera de Canarias, oscila entre el 85 y el 95% de su capacidad, con la mayoría de los hoteles al 90%, como ocurre aquí en las palmas de Gran Canaria, donde nos encontramos. Según la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo, este año ha caído la llegada de visitantes nacionales y locales. Y precisamente hoy se cumplen dos meses de ese ataque de jamás que provocó la respuesta de Israel. Desde entonces un conflicto abierto, una guerra cuyo final no parece tener un fin cercano. Nicolás Castellano, enviado especial de la cadena CERA La Sona. Pues sí, no hay esperanza de momento de un alto al fuego, lo acaba de decir de nuevo el portavoz de la Casa Blanca, con una disputa diplomática muy seria entre Israel y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, especialmente con el secretario general Antonio Guterres, dos meses después del ataque de jamás de los 1.200 muertos que generó en Israel y más de 17.000 muertos que ha generado la respuesta de Israel sobre la franja de Gaza. Y la Policía Local refuerza la seguridad en el interior de los vehículos de guaguas municipales. Lo va a hacer en las líneas con mayor número de usuarios. Para proteger a los viajeros y los conductores, este año se espera alcanzar los 47 millones de pasajeros en el transporte público en las palmas de Gran Canaria. Bueno, y nos hemos ido a ver una de las casas más navideñas de Canarias. Desde luego que se han tomado en serio lo de la iluminación navideña. Está en Guamasa esta vivienda, en Tenerife, está con más de 50.000 bombillas instaladas iluminando esta vivienda y se ha convertido en uno de los atractivos navideños de la zona. De hecho, hay muchas personas que se acercan a sacar fotos y disfrutar de esta espectacular iluminación. Estamos aquí del puente hasta la semana que viene y genial, la gente es maravillosa. Pasar aquí una semanita, disfrutar de las islas. Yo voy a visitar el Belén de la Cantera, que me encanta, y después otro sitio, ¿no? Hay un montón de lugares bonitos. Descansar y a disfrutar de esta maravilla del lugar. Bueno, pues ya ven, hay muchos disfrutando de estos días de puente aquí en Canarias. Y llama la atención que esta vez las reservas las hayan acaparado, Laura Montano, pues los turistas extranjeros. Tras un gran mes de noviembre con la planta alojativa de Las Palmas de Gran Canaria al 96% de su capacidad, se espera que este mes de diciembre se mantenga al 90%. Cifras muy similares a las que se dieron en 2022. Buenos datos turísticos a pesar de la caída en la llegada de visitantes nacionales y locales ante el alto precio de los billetes de avión. Aún así, en estos momentos, los hoteles de Canarias oscilan en su ocupación en torno al 85 o 95% de cara al puente. Y lo curioso es que quienes nos visitan, precisamente, no disfrutan de estos días de fiesta en sus países de origen, como ocurre en Gran Bretaña, en Alemania, Italia o Francia. Por ejemplo, según la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo, este año las estancias son más cortas, pero el gasto es mayor. Las zonas turísticas han amanecido con esta estampa, con más de 20 grados y cielos totalmente despejados. Son muchos los que han optado por coger la sombrilla y darse un buen chapuzón. La marea baja, ¿qué más quieres? Solito. Venimos en busca de sol, de buen tiempo y a disfrutar. He jugado con los amigos y me estoy besando muy bien. Y es que el puente está dando para mucho. Turistas y locales disfrutan de todas las bondades de las islas. Pasamos aquí parte del invierno y para nosotros esta es una auténtica gozada. Vamos a ir al Teide, vamos a ir a Los Gigantes, vamos a ir a Viraflor y a comer y beber como se come en Canarias. Muy rico. Nos esperamos en la parte norte, estamos muy encantados. Yo ya me quiero vivir a vivir aquí. Y donde también se ha notado la afluencia es en los paradores del archipiélago. En algunos casos las cifras de ocupación superan las de 2022. Y para ese cliente canario, que está en torno a un 35% del total, el resto aproximadamente el 50% es del centro de Europa y luego el 10-15% es del peninsular. Diferentes maneras de disfrutar de unas mini vacaciones. Ya eran muchos los que esperaban este descanso con ganas. Muchos de los que están pasando estos días de puente de vacaciones en la isla del Tenerife se han acercado a la que ya conocen como gasolinera de la suerte. Está al sur de Tenerife, en Granadilla. A quienes no les importa pasar hasta casi dos horas de cola para conseguir un décimo. Es un souvenir más para esta Navidad. Muchos buscan la fortuna este puente en la gasolinera de Granadilla, en el sur de Tenerife, aunque toque esperar. Una hora más o menos en cola y la que quedaba. Venimos a comprar el numerito de lotería en la gasolinera de Granadilla. Vengo desde Fuerteventura, llevo tres años seguidos y a ver si me toca algo. Este número junto al 2695 son los más demandados tras el análisis de un chat de inteligencia artificial. Ninguno de los dos números está disponible ya en las más de 4.000 administraciones de lotería de toda España. Tampoco quedan las terminaciones preferidas, el 13 y el 15, agotadas desde el mes de julio. En las administraciones canarias, los números preferidos... Vuelan los 5, vuelan los 7, la fecha del año que empieza o que acaba, sobre este año estamos por el 23. Al 13, el 69, el 95 se ha vendido muy rápido también este año. Hay quienes aún no tienen claro el número que buscan. Lo dejo siempre por última hora. La chica me lo enseñó y digo, pues nada, no voy a elegir más. Otros se dejan llevar por la intuición. El 99, porque me sorprendió, lo vi, me gustó y me lo llevé. Se me metió en cabeza el 56, el 56, llevo tiempo ya, digo, pues el 56. Números para todos los gustos, ya sea por una corazonada o por el azar, pero la ilusión siempre es la misma. Este 7 de diciembre los centros escolares han celebrado el Día del Enseñante y del Estudiante. Así que los más jóvenes, los más pequeños de la casa, han disfrutado de una jornada diferente, haciendo otros planes. Este jueves, muchos niños y niñas en Canarias están de puente. Y como no podía ser de otra manera, muchos lo aprovechan para jugar y sobre todo para desconectar. Tenía muchas ganas de no ir al cole, porque tenían que descansar, porque es claro, mucha tarea. Decorar el árbol, el belén. Vamos a hacer cosas chulas, manualidades y cosas más. Y si es posible, es un tiempo ideal también para hacer actividades con la familia. Es un tiempo que aprovechamos mucho, intentamos ir al parque y hacer otras actividades. Procuramos estar en los días que haya que estar, si tus hijos están trabajando y no hay problema. Me gusta mucho pintar y también con ellos me gusta divertirme. Actividades como jugar en el parque, el patinaje e incluso desarrollar la creatividad en talleres como el que organiza el Minitea en el Tenerife Espacio de las Artes. Hay a disposición de todo el público que venga un montón de materiales y de herramientas que tienen que ver con la creación plástica y artística para que el público las use de manera libre y autónoma. O sea, no se trata de sustituirlo, pero sí queremos que es un buen complemento. Es una actividad generalmente más pausada, más reflexiva. Planes para todos los gustos, donde el objetivo principal es pasarlo bien. Bueno, y desde luego que todavía queda mucho puente por delante, así que nuestro compañero Isaias Santana nos cuenta qué tiempo nos espera para las próximas horas. ¿Qué tal? Buenas noches. De cara a mañana podremos disfrutar un poquito más del sol. Eso sí, tendremos intervalos nubosos en puntos del norte y este de las islas más montañosas, así como también en zonas de interior de islas como Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa. En cuanto al viento, tendremos viento moderado del nordeste, las rachas más fuertes se darán en las costas expuestas al alicio. De cara a los próximos días, las que cobrarán cierto protagonismo serán las temperaturas. De momento mañana subirán ligeramente en todo el archipiélago, aunque en islas como Tenerife y Gran Canaria podrán aumentar de 2 a 3 grados. Respecto al mar, mucha precaución, sobre todo en las costas del norte. De allí las olas habrá fuerte marejada y las olas podrán alcanzar los 2 metros y medio de altura. Sin embargo, la situación en el sur será bastante más tranquila. Como siempre, gracias por su compañía y que pasen una buena noche. Bueno, y en clave política, el presidente Pedro Sánchez ha ofrecido al Partido Popular participar en una comisión de trabajo conjunta para abordar determinadas materias de actualidad, una propuesta que hacía esta mañana una entrevista en Antena 3 y que no ha gustado al Partido Popular, que asegura que se enteró por la prensa. Sánchez propone crear una comisión de trabajo. Le voy a plantear una comisión de trabajo. Para negociar con Feijóo. En primer lugar, la reforma del sistema de financiación autonómica. En segundo lugar, el cumplimiento de la Constitución y, por tanto, la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y, en tercer lugar, la reforma del artículo 49 de nuestra Constitución para eliminar el término disminuido. Los populares recelan del fondo y de la forma de ese encuentro. Como no ha aclarado si esa hipotética reunión que quiere mantener va a ser en territorio nacional o en el extranjero. Como no nos ha aclarado si va a haber mediadores o no. Lo que queremos aclarar es que el Partido Popular no requiere ninguna mesa de diálogo como la que Sánchez ha creado para los independentistas. Gamarra avanza que pedirán que la ley de amnistía se vote por llamamiento para que los diputados socialistas se retraten. Y se ha producido una reunión para hacer balance sobre la situación de violencia de género en España este año. 55 asesinatos de mujeres en lo que llevamos de año. Una reunión dirigida por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska. Ante esta situación, ambos han dicho que se va a hacer un esfuerzo en el sistema Biogen. También han anunciado medidas como la incorporación de igualdad a las empresas de seguimiento de víctimas. Una campaña para que los entornos ayuden en las denuncias. Y la puesta en marcha de 52 centros de crisis de 24 horas todos los días del año para ayudar a las víctimas. La violencia de género no es asunto privado entre el agresor y su víctima. Es un gravísimo ataque a nuestro modelo de convivencia y todas y todos, la sociedad en su conjunto, debemos comprometernos en su erradicación. Frente a este problema estructural yo creo que dos elementos clave, proactividad y colaboración. Y en eso vamos a trabajar conjuntamente. En la colaboración ya hemos adoptado una medida hoy mismo porque nos vamos a incorporar a esa mesa, a esa mesa de seguimiento. La Policía Nacional ha suspendido de empleo y sueldo al comisario provincial de Tenerife, Luis Felipe San Martín, por un presunto delito de violencia machista. La supuesta agredida ha argumentado que ha sido amenazada presuntamente por este ex comisario con su arma reglamentaria, algo que habría ocurrido en el año 2021. Bueno y este año 2023 se está cumpliendo el trigésimo quinto aniversario desde que la mujer se incorporó a la Guardia Civil. Todavía queda camino por recorrer, de momento constituyen las mujeres solo el 9% de los miembros del cuerpo de la Guardia Civil. Además insisten en que hay que seguir trabajando en materia de igualdad. En la actualidad hay 7.741 mujeres en la Guardia Civil. Representan solo el 9,47% de la plantilla del cuerpo. Es un porcentaje muy pírrico para lo que actualmente es la sociedad. Hasta el propio ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, calificó la tasa de insuficiente en el trigésimo quinto aniversario de la incorporación de la mujer a la Guardia Civil. No se puede decir que hay una igualdad al 100% porque la Guardia Civil es el reflejo de la sociedad. Miramos las escalas que van ascendiendo para ver quiénes mandan a la Guardia Civil. Ese porcentaje va bajando. La escala que yo represento, la escala de suboficiales, ahora mismo es el porcentaje más pírrico con un 4,36. Donde hay tomas de decisiones que afectan a todos los guardias civiles. Evidentemente ya si nos vamos a esa escala, estamos en la escala de oficiales que nuestro techo de cristal son actualmente 12 mujeres tenientes coroneles, 3 son jefas de comandancia. Donde actualmente no tenemos ninguna mujer en el general Ato. También desigualdades salariales o dificultades en el acceso a puestos de libre designación y esto lo deciden. Los hombres en la Guardia Civil, hombres y poquito a poco ya mujeres, pero los porcentajes son tan mínimos. Recientemente más de 20 guardias civiles pioneras en especialidades como la teniente coronel Silvia Gil, primera mujer en dirigir una comandancia, o María Ángeles Sánchez, primera mecánica de helicópteros, han sido galardonadas. Bueno, tras el nombramiento de Ángel Víctor Torres como ministro de Política Territorial, ahora el grupo en el Parlamento Regional, el Grupo Socialista, afronta cambios que han sido aprobados esta misma tarde en la Ejecutiva Socialista. La Ejecutiva Extraordinaria, en la que se ha decidido que la nueva presidenta del grupo en sustitución de Torres sea Nira Fierro. Como portavoz va a continuar Chano Frankis Torres, a pesar de asumir el ministerio, va a seguir al frente del partido en las Islas. Asegura estar muy satisfecho con los nombramientos de Canarios en el nuevo gobierno de España. Yo creo que Pedro Sánchez ha demostrado su compromiso con el PSOE de Canarias. No hay presidente que ha habido en nuestro país que haya tenido en todas sus legislaturas siempre un ministro canario. Tenemos cantera, tenemos personas, mujeres y hombres que ya han demostrado su valía en distintas administraciones y bueno, no se han cerrado los nombramientos por parte del gobierno de España y puede haber nuevos nombramientos. Bueno, ya les contamos que se cumplen justo dos meses de la ofensiva de Israel contra Gaza en particular, tras el ataque de Hamas y en la zona está Nicolás Castellano, enviado oficial de la ACA de Nacer. Se cuentan por miles las víctimas. Sí, 17.200 víctimas mortales dentro de la franja, 1.200 israelíes que murieron por aquel ataque de Hamas el pasado 7 de octubre. Dos meses de intensa guerra en el que Israel ha cedido solo durante una semana una tregua con Hamas donde se intercambiaron presos palestinos con algunos de los rehenes. De los 240 rehenes de aquel 7 de octubre quedan aún 135 en territorio gazatí. La situación de la población dentro de la franja es muy delicada. Naciones Unidas habla de un millón de personas que estaría ya pasando hambre severa. Esto es prácticamente la mitad de la población de la franja. Y también dice que tres de cada cuatro gazatíes están ahora mismo arrinconados en el sur del mapa de la franja de la frontera con Egipto. Siguen los bombardeos intensos. Israel no cede a la presión internacional y se ha enfrascado en una dura polémica diplomática con Naciones Unidas. Sigue la tensión entre la Guyana y Venezuela que amenaza con anexionarse la región del Ezequivo. Maduro ya ha tomado medidas sobre una región que no es venezolana. Ha repartido licencias de petróleo, desplegado soldados en la frontera y ha anunciado documentación venezolana para los habitantes de la zona. Nosotros lo que vamos es para adelante. Este referéndum es vinculante y acato el mandato del pueblo. Maduro dice que sus actos están reafirmados por la autoridad que le da ganar el referéndum sobre este tema del domingo pasado. Concluye la primera semana de la cumbre del clima de Dubái con dosis de optimismo. Un centenar de países, entre ellos grandes potencias como Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, apoyan ya que el acuerdo final establezca por primera vez la reducción gradual de los combustibles fósiles. Estados Unidos ha anunciado que establecerá una nueva política para confiscar determinadas patentes de medicamentos financiados por el gobierno si el precio se considera demasiado alto. Los denominados derechos de entrada del gobierno nunca antes utilizados permitirían a la administración de Biden otorgar licencias adicionales a terceros fabricantes. Esta casa, Radio Televisión Canaria, ha sido el blanco este jueves de un ataque informático que está afectando a la programación tanto de la televisión como de las radio autonómicas. Pese a los problemas técnicos que supone, ambos medios continuamos con nuestra labor de servicio público. Gracias, Juanlu. Desde primera hora de la mañana estamos teniendo problemas con Internet, también con los programas de edición y estamos procurando que se note lo menos posible a la hora de trasladar todo lo que estamos haciendo a Antena. Porque afecta a los servicios informativos, no así a las producciones externas en cualquier caso, desde primera hora de la mañana. En especial el Departamento de Sistemas trabaja para solucionar esta situación lo antes posible. Desde primera hora de esta mañana, 7 de diciembre, el grupo de comunicación Radio Televisión Canaria ha sufrido un ataque informático que ha afectado a sus sistemas y equipos de trabajo. Seguro que los espectadores la han podido notar desde primera hora de la mañana y el Buenos Días Canaria empezaba con unos minutos de retraso debido a ese ataque informático. La programación tanto de la televisión, de la radio y de sus redes sociales podría seguir afectada en las próximas horas. Habrán podido comprobar que algunas emisiones de los servicios informativos, tanto de Buenos Días Canarias, Atlántico Noticias, también de las telenoticias, van a sufrir esas alteraciones en los tiempos. Estamos haciendo lo que está de nuestra mano por parte del Departamento de Sistemas y de Informática para restablecerlo lo antes posible, pero pedimos paciencia a los espectadores porque es un ataque informático de envergadura y esto va a necesitar su tiempo. Podríamos hablar de horas como hablar de un día o dos días. Les pedimos disculpas y comprensión por las alteraciones que puedan afectar a las retransmisiones. El Departamento de Sistemas trabaja para solventar la incidencia con la mayor brevedad y la redacción hace todo lo posible por seguir contándoles lo que ocurre a pesar de este ataque. Pues aquí seguimos y además para contarles que el Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias está avisando de un aumento de ciberataques. Los afectados reciben mensajes falsos de familiares o amigos. Los más frecuentes son solicitando una transferencia bancaria o el código de verificación de WhatsApp, una técnica que se conoce como phishing. ¿Sabe lo que es el phishing? No, ni idea. Sé que es un tipo de estafa por teléfono como para quitarte dinero, pero no sé exactamente qué es. Ante el desconocimiento de la población, los expertos piden extremar las precauciones. Cuando tenemos que verificar nuestra cuenta, siempre nos llegará un número de seis dígitos, que es el que nos llega a través de mensajes de texto. Si nos llega a esos dígitos y hay un tercero que nos lo pide, no tendremos que enviárselo a nadie, ya que eso daría acceso directo a nuestra cuenta. Y ante cualquier duda o sospecha... Debemos revisar siempre en nuestro dispositivo las configuraciones de seguridad y privacidad, y eso nos ayudará a controlar la información, tanto que enviamos como la que recibimos. Si desconocemos los remitentes o nos resulta extraño, lo mejor es no pinchar ni acceder a esos enlaces fraudulentos. En caso de sospechar un ataque, también es importante avisar a nuestra compañía de teléfono para cancelar temporalmente nuestra cuenta. Bueno, y el uso de pantallas de móviles, en definitiva, a edades tempranas, preocupa sobre todo tras conocer el dato de que el 70% de los niños de 10 a 15 años aquí en Canarias, el 70% dispone ya de un teléfono propio. A la orden del día, el uso de las nuevas tecnologías a edades tempranas. Hay mucha problemática asociada al uso de las pantallas. Por ello, algunos centros educativos ya implantan medidas. Uno de ellos es el IES Magallanes, al sur de Tenerife. Antes de entrar a clase, los estudiantes dejan el móvil en taquilla. Pues a lo mejor cogíamos 15 móviles que se guardaban en la taquilla, y ahora, pues, uno, dos, tenemos que buscar alternativas, y eso no quita que no se trabaje la tecnología en clase y el desarrollo de la competencia digital. Hablamos de adolescentes, pero también, ojo, de niñas y niños de 0 a 2 años que conviven con pantallas prácticamente desde que nacen. Creo que estamos en lo acertado al pedir a la consejería que, por favor, siga las recomendaciones sanitarias y, en lo que son de 0 a 2 años, pantalla 0, que es una de las recomendaciones. Y poner límites hasta los 16. Teníamos mayor implicación en la vida académica de nuestros hijos. Ahora, a través de, pues, bien sea en plataformas educativas o la tablet o las licencias digitales, pues, esa parte se nos escapa. Es la denuncia de este grupo de madres y padres. Aseguran, los más pequeños se enfrentan a todo un bombardeo tecnológico que hay que acotar. Bueno, y se refuerza la seguridad de las líneas de guaguas municipales en las Palmas de Gran Canaria. De hecho, la policía incluso hasta va a viajar para asegurar la seguridad, valga la redundancia de pasajeros, también de conductores, sobre todo en estas fechas navideñas. En esta campaña navideña se pondrá, por primera vez en marcha, un dispositivo de seguridad en el que agentes de policía local patrullarán tanto uniformados como de paisano desde la propia guagua. Empezarán a aparecer en las guaguas municipales, especialmente en aquellas líneas que tienen un mayor uso, una mayor demanda, especialmente con motivo de estas fechas navideñas. Pero quiero advertir que algunos serán identificables porque irán con uniforme y otros no porque irán de paisano. Desde el ayuntamiento no especifican el número de efectivos. Lo que se advierten es que estos agentes estarán geolocalizados en todo momento. Una primera medida de prevención que protege tanto a usuarios como a conductores, ya que estos en los últimos meses han experimentado incidencias y ataques. Es un apoyo saber que cualquier cosa que nos pueda pasar, pues tenemos a esa gente que enseguida lo llaman y se te presentarán a la guagua o inclusive hay viajes que se suben contigo y van contigo un par de paradas viendo que todo esté bien. Un plan de seguridad que en los próximos días se hará también extensible al sector del taxi. Y seguro que lo habrán notado, ha aumentado notablemente el número de infecciones respiratorias aquí en las islas, sobre todo de gripe A y también de COVID. Pero desde salud pública se hace un llamamiento a la tranquilidad. Dice que es un incremento normal en esta época del año y que se va a extender hasta enero, que es cuando se espera el pico de infecciones. Se ha pasado de 600 casos por cada 100.000 habitantes en octubre a 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en noviembre. La gripe, el COVID en este caso y el virus insitial, sí que en la última semana ha habido un incremento significativo. Hemos pasado de tener algo más de 600 casos cada 100.000 habitantes en el mes de octubre, hasta finales de noviembre ya rondábamos los 1.000 casos cada 100.000 personas. Y el albergue Valle Colino ha rescatado hasta 35 perros en un punto de la laguna en Tenerife al comprobar que su dueño los tenía en condiciones de abandono, desatendido, sin ningún tipo de atención sanitaria. La policía Canarias hizo cargo de la investigación. Los perros están ahora en el albergue y se buscan familias que quieran adoptarlos. Desde Valle Colino avisan de este tipo de situaciones, no dejan de repetirse. Los animales, igual que las personas, necesitan su esparcimiento, no pueden estar todo el día atados a una cadena, no puedes dejarla sin limpiar, tienes que ponerle agua y la comida necesaria. Investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria están investigando cómo afecta el cambio climático a las algas y a la fauna que vive de estas especies vegetales marinas y lo hacen con una investigación puntera a nivel mundial. Es la intermareal, la frontera entre la tierra y el mar. Aquí las protagonistas son las algas pardas, que en las últimas décadas se han fragmentado por el cambio climático. Este alga, por ejemplo, está desapareciendo. Al desaparecer este alga, concretamente, pues también desaparece la comunidad que se encuentra asociada a ese alga. Vemos que hay especies que son dominantes, que se vuelven más dominantes sobre el resto y esas especies minoritarias que aparecían de vez en cuando desaparecen. Y todavía no sabemos muy bien por qué. Creemos que esas especies dominantes se vuelven extremadamente dominantes cuando las condiciones no son las idóneas y desplazan a esas otras especies. En la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria llevan dos años estudiando a estas pequeñas gambas, cangrejos, gusanos y moluscos que sirven de alimento a los peces. Una investigación que aspira a ser referente en el Atlántico, también en América. Sí se podrían comparar, aunque fueran algas diferentes. Y ahí queremos ver tendencias a nivel mundial y queremos que este estudio se lleve a cargo, se prolonga a lo largo del tiempo para ver cómo este cambio climático o cómo esta contaminación que podemos tener en el vio del costero o incluso a nivel temporal, cómo va a afectar a epifauna a lo largo del tiempo. Buscan financiación para tomar muestras en cada estación de manera permanente y así controlar incluso el aumento de la erosión y la transformación del paisaje. Y el cineasta norteamericano Michael Benson nos invita a conocer el Sistema Solar, todo mediante una exposición que se ha inaugurado en Santa Cruz de Tenerife y que patrocina la Fundación La Caixa. Esto nos da cuenta de aquello que decíamos, lo gigante que es una estrella respecto al tamaño de un planeta como Venus, que sería parecido a la Tierra. La diferencia entre el Sol y cualquier otro planeta del Sistema Solar. El astrofísico Quique Herrero explica el trabajo realizado por el cineasta Michael Benson para dar vida a las imágenes captadas por sondas espaciales robóticas de la NASA y de la Agencia Espacial Europea. Reunirlas todas ellas, combinarlas en diferentes filtros o en panorámicas, de modo que las viéramos, las veamos, tal y como las vería un ser humano que se hubiera aproximado físicamente a estos planetas. Todas forman parte de la muestra Otros Mundos, organizada por la Fundación La Caixa y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Un viaje por el universo a través de 40 fotografías. Tenemos un recorrido desde el Sistema Solar Interior, planetas pequeñitos como Mercurio, el infierno de Venus, la Tierra, nuestro planeta y pasamos también por la atmósfera y lunas de Júpiter, los anillos de Saturno. Con visitas guiadas los fines de semana estará expuesta hasta el 9 de enero en el paseo Teniente Grandiguirau de la capital tinerfeña. Y ya se ha abierto el plazo de la nueva convocatoria de subvenciones para la rehabilitación de viviendas en Vallehermoso, al norte de La Gomera. El importe total es de 161.000 euros del programa para evitar la despoblación del medio rural del gobierno de Canarias. Y en el Teatro Cuyás, en las Palmas de Gran Canaria, se ha estrenado esta misma tarde la versión musical del Tiempo entre Costuras, es una superproducción inspirada en la famosa novela de María Dueñas, pero convertida, ya ven, en musical, con un reconocido elenco de actores. La obra va a tener más sesiones este fin de semana en el Cuyás y luego se traslada también en este mes de diciembre a Tenerife y Fuerteventura. Y el Eco Museo de la Alcogida en Fuerteventura inaugura una exposición titulada Mujeres, Tierra y Sal. Es una selección de fotografías y objetos que pretenden transmitir las experiencias que compartieron las mujeres de la oliva. Son 14 paneles, entrevistas, documentales. Los visitantes van a poder conocer la esencia de la vida cotidiana, tanto en el campo como en la costa. Una exposición que rinde un homenaje a la dedicación y el trabajo incansable de las mujeres majoreras. Bueno, y si hay algo que caracteriza a la Navidad en Santa Cruz de la Palma, son esas agrupaciones conocidas como los divinos que salen a animar las fiestas. Magali Cáceres, además, hoy con reunión de antiguos divinos. Cuéntanos. Pues sí, muy buenas noches. Como bien dices, las reuniones de divinos son un elemento imprescindible de la Navidad de la Isla de la Palma y sobre todo aquí en Santa Cruz, donde tienen ya una historia que va más allá de los 75 años. Sin ir más lejos, hace 25 años que se colocó en plena calle Real, pues un monumento a lo divino. Para quienes no estén familiarizados con lo que es lo divino, pues es esto que están disfrutando ahora mismo. Se trata de los tradicionales villancicos que se cantan semanas antes de que llegue la noche buena por las calles capitalinas. En esta ocasión se ha previsto un encuentro que más bien se ha convertido en reencuentro, porque forman parte de él divinos que llevan cantando desde los años 60 y que han llegado a nuestros días. Decenas de ellos se han dado citas en este encuentro que parte de la plaza de la Alameda capitalina para llegar a la plaza de España. Vamos a unir a todos los, la gente de los 60, 70, 80 y 100, y eso es lo que hemos hecho, y esto es lo que va a ser esta noche. Que cante todo el mundo, a decirle que cante, la pareja, la gente y todo, hasta llegar abajo a la plaza de España. Y el pueblo de Tinajo en Lanzarote felicita estas fiestas con un homenaje a los ciclistas, con esta decoración navideña que está en una de las principales rotondas de acceso al pueblo. Se han empleado más de 15.000 bombillas micro LED, una iluminación navideña que ha llamado la atención de vecinos turistas y de los conductores que circulan por la zona. Aquí en Guamasa, en Tenerife, ya se ha encendido la que podría ser la casa más navideña de Canarias. Empezamos desde 1995 con la figura de mi padre, que ahora mismo ha fallecido hace dos años, y yo un poco, toda la familia en este caso, cogimos un poco lo que es el legado para poder dar un poquito de luz y alegría a la gente. Pues ya ven, más de 50.000 bombillas iluminan esta vivienda que este año ha querido dedicar su decoración a los más pequeños. 500 elementos decorativos tiene. Se ha convertido ya, se imaginarán, porque es lugar de visita para muchas familias. Las luces además tienen hasta horario, se pueden disfrutar entre las 6 y media y las 11 de la noche. Nosotros nos despedimos, pero en nada, regresamos y retomamos la información deportiva. Hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!